hola hola dios me los bendiga muchas gracias por estar una vez más en aquí en araceli su cocina hoy les traigo una rica receta ya les había comentado cuando hice el pan jala hoy voy a estar haciendo el pan el que les dije más dulce que el otro que el jala así que voy a estar haciendo también hoy el pan dulce trenzado que esté más dulce así que espero que les guste la receta así que aquí les muestro los ingredientes tengo aquí lo que son nueve tazas de harina de trigo todo uso también voy a estar ocupando cuatro huevos taza y media de leche esta leche tiene que estar tibia media taza de agua el agua también tiene que estar tibia para esta preparación no caliente ok porque aquí vamos a mezclar lo que es la levadura seca y si está caliente mata la levadura es muy importante que no pasen su agua o su leche de temperatura que esté tibia no caliente pasada porque mata la levadura también vamos a estar usando lo que es taza y media de azúcar una cucharadita de las chiquitas de sal también media taza que es lo que tiene este pedacito de esta es barra de mantequilla media taza o cuatro onzas también voy a estar usando lo que son dos sobrecitos siempre les muestro la levadura ya así en seco hoy se las voy a estar mostrando así como ven en sobrecito yo compro en botecito les voy a enseñar cuando compro en grande quiero mostrarles yo compro el paquete viene en un paquetito así bien presionado y lo he hecho así como en un frasco de vidrio para guardarlo si ven ya tengo poco pero hoy quise enseñarles en sobres y porque en paquete pues es cuando van a cocinar bastante pan cada poco entonces si no compren sólo en sobrecitos y vamos a estar ocupando para esta receta dos sobrecitos y cada sobrecito contiene lo que es un cuarto de onza muy bien ya estuve vaciando lo que fueron los dos sobrecitos aquí en cuchara grande viene siendo lo que es una cuchara y media de levadura seca es lo que son dos sobrecitos de estos es una cucharada y media de las cucharas grandes así que eso lo vamos a estar disolviendo aquí tibia así que lo vamos a estar agregando ahí donde está el agua tibia todo active así que lo vamos a estar disolviendo todo muy bien así como ven ya que esté bien disuelto lo vamos a estar dejando reposar en lo que agregamos los demás ingredientes a la batidora donde vamos a estar agregando todo muy bien ya que lo tenemos así lo vamos a estar dejando reposar durante aproximadamente tres o cinco minutos muy bien lo primero que vamos a estar haciendo voy a estar agregando lo que es la cucharadita media cucharadita pequeña de sal la voy a estar virtiendo aquí en la harina y lo vamos a estar aquí este revolviendo como ven muy bien ahora lo que vamos a estar haciendo es agregar en los los ingredientes aquí a nuestra batidora y agregué lo que fueron tres huevos ya que el otro lo vamos a estar guardando para barnizar así que vamos a estar agregando lo que es los huevos mostrar agregando la azúcar toda la azúcar vamos a estar agregando también lo que es la mantequilla y vamos a estar agregando también nuestra lo que ven aquí nuestra leche todo y también vamos a estar agregando las primeras cuatro tazas de harina tazas de harina vamos a estar agregando una dos tres y 4 olvidé decirles que yo la harina a mí me gusta eso es opcional a mí me gusta la harina es hernirla hernirla es cuando la paso un poquito en el colador y la y la como que la cuelo sea la sierra la sierra entonces eso se me había olvidado decirle así que por último después de las cuatro tazas voy a estar agregando lo que es la levadura vean cómo está de bien activada y la voy a estar agregando así hay toda ahí como ven se acuerdan que ya la sal pues se la agregamos a la harina en seco así que vamos a estar agregando todo esto y le vamos a estar poniendo el la pieza con la que lo vamos a estar disolviendo voy a estar poniendo esta pieza y lo vamos a estar aquí meneando muy bien ahora lo vamos a estar batiendo así lo estuve poniendo en la velocidad número 1 después lo subí a la número 2 eso es para que no tire todo por todos lados así que ya vamos a dejar que se mezcle un poquito ahí como ven ya que está mezclado vamos a estar agregando un poquito de harina y vamos a estar cambiando lo que es la pieza vamos a estar poniendo la otra que es para para amasar lo que es esta clase de de masa de pan así que ya la cambié si ven puse la otra pieza ahorita si vamos a estar agregando este el resto de harina y también les quiero decir aquí esta pieza la pongo en la velocidad número 1 y de ahí voy a estar agregando lo que es vainilla vainilla es al gusto ya que ustedes saben que a mí el pan los que ya ven han visto mis vídeos saben que me gusta mucho el sabor de vainilla en el pan así que le voy a estar agregando una cuchara de vainilla pero a esto también le pueden agregar muy bien cardamomo este pan se hace con cardamomo y sale también muy rico el sabor con cardamomo pero como yo no tenía le agregué vainilla así que vamos a estarle dando ahí hasta que la masita quede bien bonita y ya lo vamos a estar llevando a otra área para amasarla con las manos así que ahorita les voy a enseñar cómo tiene que quedar nuestra masa así bien bien bonita y ya los voy a estar llevando miren así así tiene que quedar le di un dos minutos aquí en esto y después si ven lo vamos a estar llevando aquí donde una área ya con enharinada para amasarlo con nuestras manos y así le vamos a estar dando duro porque aquí si necesitamos mucha fuerza para amasar esta masa aquí hay que sacar todas las energías que se tengan darle pequeños golpecitos esto ayuda a que se active bien bien nuestra levadura en nuestro pan así que vamos a estarle dando durante ocho minutos le voy a dar a esta masa yo y ya después lo vamos a estar llevando a otro recipiente engrasado si ven aquí ya la tengo lista ven quedó bien bonita durante ocho minutos que le di de amasado así que tengo aquí este recipiente ya con aceite con una brocha lo estuve comentando ahorita vamos a estar haciendo así una bolita para ponerlo si ven yo lo meto así para adentro y ya lo voy a estar agregando aquí en este trastecito que ya tengo con aceite y ya después solo lo voy a estar echando un poquito de aceite con una brocha aquí arriba para que no se reseque así que ahorita voy a estarle poniendo un nailo plástico aquí para taparlo y lo voy a estar dejando durante hora 15 minutos para que crezca si vieron aquí hasta que este es el nailo que le puse solo le di así un puñetazo bien fuerte ya que esta masa es más maciza y lo voy a estar dejando que se baje 10 minutos le voy a dar para que se baje eso es para que le salga el aire que tiene un poco no le va a salir del todo pero ayuda bastante a que baje solita un poco así que vamos a estar limpiando esta área y lo vamos a estar llevando a hacer así que aquí ya si ven ya lo vacié perdón que no enseñe esa parte pero después que lo vacié puse un poquitillo de harina nada más lo vacié y le di así vueltas nada más para envolverlo así hacer lo que es este choricito a este no le estuve amasando ya muy fuerte sino solo le di así vueltas sacándole un poquito del aire que le había quedado y ahorita solo vamos a partirlo y a pesarlo para hacer ya porque voy a sacar cuatro trenzas así que voy a sacar cuatro pedazos de esto y lo voy a estar pesando aproximadamente a que me pesen lo mismo si no también lo pueden hacer al cálculo ya ustedes van a tantear aquí ya tengo mis cuatro bolitas si ven y ahorita solo vamos a estarlas boleando un poquito para hacer nuestros tiritas que nos van a servir para hacer nuestra trenza así que ahorita les voy a estar enseñando cómo yo las boleo ya después que las tengo así los meto un poquito para adentro los boleo así con las dos manos ya que son grandes y lo vamos a estar haciendo muy bien así dándole duro y para hacerlas que queden así ya bien manejables para cortarlas nuevamente así que ya que la tenemos así que ustedes vean es bueno este untarse un poco de aceite o grasa en las manos para que no se resequen y también ponerle las que tenemos ahí ya tengo una bandeja ya enharinada y si ven engrasada enharinada ya vamos a hacer nuestro choricito y aquí lo vamos a estar cortando otra vez hice tres aquí tres cortes lo pueden pesar o así el tanteo también así que ya los pese me pesaron igual ahora los boleo nuevamente y hago las tiritas que van a servir para hacer la trenza muy bien ya que las tenemos aquí como ven ya las tiras vamos a empezar a trenzar aquí para trenzarlo ya tengo un vídeo cortito en mi canal que ustedes pueden ir a ver cómo trenzarlo si ven se pasa de un lado a otro y al final solo le juntamos nos juntamos un poquito de manteca y para que amarre bien le damos vuelta así como ven y ya lo metemos ahorita solo vamos a hacer lo mismo al otro lado vamos a empezar como aquí empezamos y vieron del otro lado así que vamos a hacer al otro lado así yo pienso que las que pueden trenzar el cabello pues pueden también hacer de esta manera solo que pues tratar la manera de que el final va a echar aquí las tres y echarnos un poquito de manteca y darle la vuelta así para abajo para que no se nos vayan a soltar y ya quedaron así como ven vamos a pescar un poquito ya que quiero que salgan un poquito gorditas así y así es como nos quedó ya vamos así a hacer las demás muy bien y así nos ha quedado si ven ya tengo las cuatro trenzas aquí esta bandeja es algo grandecita así que me copieron bien las cuatro si ustedes no tienen una grande pueden usar una pequeña y ponen dos en cada en cada bandeja acuérdense que tiene que estar en engrasada y enharinada así que ya está ahora lo que voy a estar haciendo es preparar vamos a estarle bañando un poquito de aceite como les he dicho encima con una brocha y poniéndole un nylon como este que le puse al otro así que vamos a estarle poniendo para que no se reseque mucho y lo vamos a estar dejando reposar por 45 minutos que crezcan un poquito y ya los vamos a estar metiendo al horno el horno si lo voy a estar poniendo a precalentar cuando cuando ya los vayamos a meter ya tienes que estar precalentado lo voy a estar poniendo a 370 grados fahrenheit así como ven con una brochita vamos a estarle bañando un poquito de aceite y lo vamos a estar tapando con un nylon y si ustedes pues tienen de esas bolsas de compra limpias también con una bolsa de esas de nylon también la pueden estar tapando así que así vamos a engrasar echarle aceite a todas eso es para que no se pegue muy bien quiero que vean cómo está ya nuestro pan después de los 45 minutos así que así quedó aquí hay que sólo quitarle lo que es el nailito y vamos a estarlo barnizando con el huevo vamos a agarrar el huevo y lo vamos a batir ahorita les voy a enseñar para barnizar lo que es el pan y después le vamos a estar dejando caer lo que es azúcar muy bien aquí tengo el huevo este es el que me va a estar sirviendo para barnizarlo así que lo voy a batir y se lo vamos a poner al pan muy bien ya que tenemos batido lo que es el huevo con una brochita vamos a estar barnizando lo que es nuestro pan les voy a estar mostrando cómo lo voy a estar haciendo así mojamos la brochita que no esté como muy escurriendo y se lo vamos a estar dejando caer así encima y así vamos a estar barnizando nuestro pan con mucho cuidado porque no hacerle tan fuerte para no bajarlo bien ya que los tenemos como ven aquí barnizados ahora les vamos a estar rociando lo que es azúcar la azúcar es como opcional si ustedes quieren poner si no les gusta no se las vayan a poner no va a cambiar como que su textura del pan pero el sabor sí porque pues el azúcar es el toque de este pan que es dulcito no es como el otro así que si ven aquí ya le estuve agregando azúcar así yo tengo aquí lo que es un poquito y lo que voy a estar haciendo es así como agregándole un poquito como ven rociado nada más así encima de la trenza y así vamos a estar haciendo todas las trencitas y van a ver que van a salir estas trenzas bien sabrosas y con un brillo muy bonito bien ahora ya que los tenemos así ya con el azúcar ya preparado ya el horno tiene que estar precalentado a 370 como les dije grados Fahrenheit así que ahorita los vamos a estar yendo a meter y ya le digo cuando salgan cuánto le vamos a dar a este rico pan que vean después de 20 minutos así nos quedó nuestro pan le di 20 minutos en el horno así que ya está ahorita vamos si ven se crecieron otro poquito más que se pegaron ahorita los vamos están calientitos así que ahorita los vamos a estar poniendo en un plato para partirlos y que vean cómo se ven de adentro súper deliciosos están bien bien esponjaditos miren aquí tengo este vean cómo nos salió está bien bien cocidito miren bien esponjocito miren cómo está de suavecito bien suavecito salió miren está bien suavecito y así quedó miren cómo quedó de un dorado muy bonito a veces como digo la luz no ayuda sale que se ve como oscuro pero es un dorado canela le digo yo así que no está quemado y la azúcar da ese brillo muy bonito pero como les digo si no quieren azúcar no le pongan y así nos quedó este pan está muy sabroso para ponerlo en nuestra mesa en estos días de festivos navideños que ustedes lo pueden poner así para que lo partan en rodajas como ustedes gusten y sus invitados pues se deleiten con esta rica receta así que este ha sido el final ahorita voy a estarles enseñando cómo se ve de adentro aquí lo voy a estar partiendo perdón que ya me comí un pedacito es que está tan sabroso pero vamos a estar partiendo este plato todavía está algo calientito pues acaba de salir del horno vean cómo está de cocidito está bien suavecito que si ustedes meten así el dedo miren cómo se apacha todo y como les digo pues está bien sabroso que vean aquí voy a probar este con ustedes miren pobre pan ya lo desforcé pero ahí tenemos los otros tres así que no importa y vean con su permiso está bien sabroso así que vean cómo quedó de cocidito le dimos como les dije 20 minutos en total y quedó así bien sabroso así que espero que lo disfruten como les digo con su familia así que nos vemos para la próxima se me cuidan muchas bendiciones y que la pasen súper bien con sus familias en sus fiestas en sus reuniones familiares y nos vemos para la próxima ya saben si les ha gustado regálenme ese hermoso like compartan este vídeo me ayudará mucho con personas que ustedes crean que les guste verdad el pan y así que nos vemos para la próxima hoy sí se me cuidan bye bye